Ayúdame a confiar, ayúdame a confiar, ayúdame a confiar, estoy cantando, bienvenidos una vez más a tu espacio, vivencias de fe, estoy hoy en música, ayúdame a confiar, hoy es un programa musical de alegría, de mucha fe, de mucha cultura, te estoy dando pistas, anímate, tú vas a cantar, vas a bailar, vas a escuchar la acción de Dios en la vida de aquellos que deciden servirle, porque quien bien canta ora dos veces, no te muevas, busca tu musiquita, busca tus instrumentos que vamos a pasarla muy bien hoy en este vivencias de fe, conozcamos los invitados que vienen a ponerle música a nuestras vidas con sus testimonios. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra, nos invita un salmo de alegría y de fe, pero hoy han venido a testificar Juan Carlos y Ángela, una pareja de esposos que tienen un ministerio, vienen a decirte que la cultura, no hay mejor cultura que vivir la fe, cultura de fe, un ministerio donde con música, con cantos, con testimonios y alabanzas, queremos invitarte a que te encuentres, a que le cantes, a que confíes, a que te ayudes a confiar en ese que fue y será al alfa y al omega, el principio y el final, con ustedes, Cultura de Fe, disfrútalo. Bienvenido aquí a tu programa vivencias de fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, dice la palabra, pero no solamente existimos, nos movemos y vivimos, también cantamos y cantamos alabanza, bailamos, tocamos instrumentos, y es lo que quieren hacer esta pareja de esposos que viene como un ministerio hoy, a contar sus vivencias, a contar sus experiencias, sirviéndole al Señor, Cultura de Fe, Juan Carlos y Ángela, grábatelo bien, porque van a dar mucha carpeta en el Señor, Juan Carlos y Ángela, Cultura de Fe, bienvenido Juan Carlos y Ángela, caramba, por fin, por fin, no creo que ustedes se me estuvieron cotizando, ni difícil, pero teníamos mucho por traerlos aquí, y las circunstancias no habían podido ser, porque todo se hace en el tiempo de Dios, Cultura de Fe, que bueno que están aquí, Juan Carlos y Ángela, cuéntenos, cuéntenos de su vida, ese encuentro con Dios, parece que Dios musicalmente los ha tocado y le ha tocado el corazón, ¿qué es eso de Cultura? ¿qué es eso de Cultura de Fe? Cultura de Fe lo que persigue es hacer que las personas tengan esa vivencia con Dios, ese acercamiento con Dios, que aprendan a esperar en Dios, a esperar en el Señor, que como en las instituciones, vemos que hay cultura institucional, de que la misión, la misión, entonces, ¿qué queremos crear con Cultura de Fe? de que la confianza, la centren en Dios, es la única esperanza. La confianza, la centren en Dios, que es la única esperanza. Y tú Ángela, tú no te has querido quedar atrás como mujer joven, como una mujer que te has encontrado con Dios en tu vida, un Dios que no está allá, pero tú le cantas, ¿qué es Cultura de Fe para ti? Amén, así es. Cultura de Fe para mí significa que la vida de nosotros, los cristianos, esté fundamentada en lo que es esa confianza en Dios, esa fe, en lo que no podemos ver, pero que sabemos a través de nuestras vidas que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos desampara y que sea nuestro estilo de vida, es como una cultura, así como una cultura organizacional, que sea la fe, la cultura de nuestra vida. ¡Qué lindo! Esa cultura y que la Iglesia siempre ha dicho que hay que evangelizar la cultura, tener lo que llamamos en la Iglesia, y que el Papa Francisco está promoviendo la cultura de la vida, porque hay cultura de la muerte que favorece el aborto, la desorganización, la desunión familiar, el libertinaje, pero la cultura de la vida, que es la cultura de fe, cultura de fe promueve los valores, la creencia en Dios, Jesucristo en el centro, el amor. Pero ustedes dos, a mí me llama la atención, hay un detallito que me llama la atención, el ministerio, este ministerio de música que canta con tan bonito, cultura de fe, se llevan muy bien los miembros de este ministerio, se llevan tan bien que hasta están casados, que bien se llevan ustedes dos, ¿eh? Ustedes se llevan muy bien. Entonces, una pareja joven que su ministerio lo hacen juntos. Entonces, ¿cómo surge esto? Se casaron después que el ministerio se conocieron antes. ¿Cómo Juan Carlos y Ángela abrazan su fe, cada uno de manera individual? Cuéntenos sobre eso. Bueno, mira, de verdad, a mí desde pequeña me ha gustado cantar. Vengo de una familia donde hay músicos, hay muchos músicos. Me origiaron que los moretas son muy musicales. Así es. Que les gusta la música. Así es, René. Incluso mi papá me grababa a mí cantando pequeñita. Lo que yo no sabía es que Dios me tenía esa sorpresa en la vida, que me iba a unir a un joven que conocí en la misma iglesia, que yo decía, guau, qué lindo canta ese muchacho cuando yo iba a la misa. Y terminó siendo mi esposo. ¿Qué te parece? Caramba, esto es tan musical que ya la melodía va avanzada. Así es. O sea, sirviendo, tú ibas a la iglesia. ¿Y en tu crianza, Ángela, tuviste ya alguna, te mostraron, hubo lenguaje, códigos de fe en tu familia o lo conociste ya adulta? No, claro que sí. De hecho, me llevaban desde pequeñita, me llevaban a la iglesia. Mi abuela me llevaba siempre a las misas e hice todos mis sacramentos allá. Hasta que me formaron, mira, ven, para que seas monitora de la palabra. Luego pasé al grupo de los jóvenes y luego... ¿Y qué hacías como monitora de la palabra? Oh, siempre proclamarle. Estaba siempre ahí al lado del sacerdote. Y le doy gracias a Dios por todo lo que fui conociendo, aparte de que Dios viene haciendo obras en mi vida desde pequeña. Desde pequeña fui experimentando que el Señor existe, de verdad. Me sanó de muchísimas cosas. Mira, tengo un testimonio muy bueno, de que gracias a Dios... Mi primera experiencia sí la tuve cuando en un retiro con el padre Emiliano Tardif, recuerdo ahí en el colegio Quisqueya, y yo sufría de asma, René. Y me acuerdo yo que a partir de ese retiro yo salí sanada. ¿Saliste sanada? Así es. Como se dice cuando Dios actúa, dicen sin explicación médica. Así es. Así siempre dicen. Te curaste del asma, o sea que el Señor te puso, esos pulmones te los llenó de aire para que cantaras para Él. Y te limpió. Entonces tuviste ese encuentro y Dios te ha venido sanando. ¿Qué diferencia hay? Una mujer que te esté escuchando ahora o la que le gusta cantar, y cantan al amor, le cantan a la vida, cantan bachata, cantan merengue, y tú le cantas al Señor. Qué bonito. ¿Qué tú le puedes decir a una mujer joven, así como tú, profesional, de la ventaja de encontrarse con Jesucristo y de servirle? Se aburren. ¿De qué te ha sanado el Señor más? Mira, hay incluso una frase muy linda de la Biblia que dice, No escondas tus talentos y ponlos al servicio del Señor. ¿Cuántas personas que cantan, que bailan, que actúan, que saben leer? Hay muchísimos, muchísimos puestos que se pueden aplicar en lo que es el ministerio. Y de verdad, a la mujer joven, desde la juventud, es lo más bonito que tú puedes entregar al Señor, porque Él te va a ir dando esa felicidad a través de tu vida completa. Y lo decimos por fe. Y sirviéndole al Señor, pues has encontrado una vocación de servicio. Así es. Y no estás sola tampoco. Eso dice que el que le sirve al Señor se queda. No. Que dicen en la calle, si vas a la iglesia, si estás en la iglesia te vas a quedar. Como tú no te has quedado para nada. Claro, claro que no. Hasta un músico te puedes encontrar en el Señor y vivir la cultura de la fe. Entonces, Dios te sanó del alma, Dios te alimentó tu corazón. Y esa música que trajiste de los moretas en ADN, la tienes de Dios. Yo quisiera que, antes de irnos a la pausa, en una frase le digas algo a los moretas en el nombre de Jesús, a esa familia musical. ¿Qué tú le quieres decir a tu familia en el nombre del Señor? Eso no está ensayado, ¿no? Guau, de verdad, a mi familia que los amo. Que de verdad, lo que hoy soy, todos los valores que tengo, la educación, todo ese amor, ellos me lo inculcaron. Y de verdad, que Dios me le dé siempre esa bendición a mi familia. Esa bendición, esos valores que me han inculcado. Ahora en regreso seguimos hablando de cultura de fe, Juan Carlos y Ángela. Cantando, seguimos cantando aquí, seguimos diciendo, ayúdame a confiar, la verdad que sí, no te muevas. El hijo del tamborero de la parroquia aprendió a tocar guitarra y se casó con la monitora de la palabra. O sea que esto es un complot. Gracias. 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 Gracias por ver el video.